PlayStation no tiene forma de ver el tiempo jugado que llevas en los juegos, pero si viésemos el tiempo jugado que he pasado en la beta del Black Ops Cold War, sería exactamente la curiosa cantidad de 0 minutos. No la he iniciado, de hecho cuando estéis viendo este vídeo seguramente solo haya entrado para grabar los menús y hacer un par de clips, y esto tiene una explicación. Bueno, también tiene unos culpables llamados FIFA 21 y Warzone, que me lo he pasado brutal con ellos, pero la explicación es que el otro día cuando salió la beta, llegué tarde a casa, y cuando realmente me iba a poner a jugar por primera vez, leí en Twitter que el skill-based matchmaking era más fuerte que en la alfa. Entonces, directamente, entré a Warzone. Y así ha sido, no lo he jugado en todo el fin de semana, simplemente porque ya sé que no me voy a divertir. A mí en su momento me gustaba entrar a las públicas de Call of Duty para pasármelo bien, jugar tranquilamente, sin tener que estar a un 110% de concentración. Y el otro día Skumpy subió un vídeo que estoy de acuerdo completamente con él. Decía que evidentemente a mí no me apetece jugar una partida contra alguien que se acaba de comprar el juego y que no sabe cómo funciona, y quedar 200-0 y estar toda la partida haciendo tequis con este tipo de jugadores, ese 10-20% de personas que juegan a Call of Duty. A esos bajos niveles sí que estaría bien un skill-based matchmaking para poder mejorar poco a poco. Pero una vez que llegas a cierta proporción, no tiene sentido que todas las partidas parezcan la final de los Call of Duty Champs. Esta medida no pertenece en absoluto a Call of Duty, debería estar solo en el modo Liga. Y de hecho muchos seguramente estaréis pensando si comprar el juego o no, pues si no os interesa la campaña o no os interesa jugar con los zombies, si solo vais a jugar a Call of Duty por el multijugador, yo os recomendaría no comprarlo este año, porque simplemente no os vais a divertir. Si sois personas que estáis empezando y que poco a poco vais cogiendo tacto al juego, entonces sí, porque es un juego que está hecho para vosotros. Así que ese es el nivel de los juegos de hoy en día. Os recomiendo mucho ese vídeo de Skumpy porque en mi opinión es calcada a la suya. Pero ojo, tampoco me malinterpretéis. El juego en sí, lo que he visto y lo que probé de la alfa, tiene un potencial espectacular. Y los tres únicos problemas que tiene, que ya dije, eran este matchmaking, el nuevo sistema de rachas que es realmente caótico y de nuevo penaliza a los jugadores más habilidosos, y el terrible diseño de mapas que parece mentira que lleven tantos años haciéndolo. Pero si nos ponemos a hablar de lo que ofrece este juego, no nos quedamos cortos. El juego en sí es bellísimo. Gráficamente es muy bonito, tiene esos colores característicos de trailer que dan muchísima cercanía. El movimiento a mí me gusta, el gunfight, la lucha entre armas con jugadores, es realmente divertido. Y el juego en sí, en su base, tiene muchísimo que ofrecer. Pero evidentemente todas estas medidas lo acaban frenando. Y como digo, en resumen, yo si el juego final tiene skills matchmaking, no jugaré ni una sola partida al multijugador. Como decía, no es que solo no haya jugado a la beta del Cold War, porque no me apetecía, sino porque he estado en FIFA 21 y en Warzone todo el fin de semana. Y es que al final yo voy a lo que me divierte. Y si en el fin de semana me he ganado 10 partidas de Warzone haciéndome muchísimas kills sin parar, haciendo contratos, probando armas y todo esto con un nivel mucho más tranquilo, y que después de tantísimas partidas no me canso del juego, y es más, me divierto como nunca, pues evidentemente me voy a quedar en él. Y ojo, que como dije, tengo unas ganas impresionantes de la campaña, de los zombies y del Warzone de este juego, porque tiene pinta de que han hecho una apuesta brutal por esos modos. Pero el multijugador simplemente se aleja más de lo que era Call of Duty. Y luego si me quemo del Warzone, tengo el FIFA 21 por ahí, que ya sabéis que estos últimos años he estado metiéndole muchísima caña. Así que para mí la beta del Black Ops Cold War, o el Black Ops Cold War hasta ahora en resumen, simplemente es eso. Un juego que un año más muestra un potencial brutal, pero que lleva el freno de mano puesto, por unas medidas que penalizan a muchos jugadores. Así que el tiempo dirá si quieren cambiarlo o no. Seguramente tampoco la juegue este fin de semana, porque ya sé que no me voy a divertir, así que si nos encontramos en el Warzone, mucha suerte en el Gulag. ¡Gracias!